De regreso a Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. En nuestro segmento anterior estábamos comentando sobre esta noticia que nos proveyó Medline Plus, la evaluación rutinaria del cáncer de tiroides no ofrece ningún beneficio según este grupo de trabajo. Y, por ejemplo, dice la lámina 3 que los lugares en que se ha probado la evaluación universal no ha ayudado a las personas a vivir más tiempo ni con más salud. Y esto es totalmente desalentador para una prueba como esta. ¿Qué? ¿Hay alguna esperanza para las personas que le aparecen un nódulo en la tiroides? Entonces, en unos inicios habrá cosas que realmente se puedan hacer distintas que no sea a que se vean expuestos a estas sobre, ¿cómo se llama? Sobre el tratamiento. Sobre el diagnóstico primero para luego dar un tratamiento y sufrir las consecuencias del tratamiento como muy bien señalan los investigadores. Es el peor que la condición misma. Claro, claro. Mira, antes de entrar en eso me gustaría mostrar para que los amigos televidentes vean cómo se ve la tiroides normal. Si nuestro señor director no lo puede poner en pantalla, ese órgano rosadito ahí. Vamos a darle aquí. Esa mariposita que se parece a una mariposita ahí. Esa es una glándula tiroidea en estado normal. Vamos a verla ahora cuando se produce el primer nódulo. Ahí ya está el primer nódulo. En esa etapa que le llaman estadio 1, nosotros tenemos pacientes que llegan a la oficina todo el tiempo con nódulos y multinodulares. Un nódulo no necesariamente tiene que ser canceroso y tenemos pacientes que se le han ido los nódulos, se forman quistes en la tiroides por el exceso de actividad compensatoria que tiene que estar ese órgano continuamente haciendo. Vamos a entonces, ya un nódulo que va creciendo, una persona que no ha recibido ningún tipo de tratamiento que ya se le ha hecho el nid del biopsia y la biopsia por aguja, pues ya esa persona pues está obviamente en más peligro de contraer algún tipo de patología y fíjate que ya un estadio 3 ya no solamente está envuelto el asunto del nódulo sino que la glándula entera cambia. O se inflama completa. Se inflama completa. Es un proceso inflamatorio crónico hasta el del estadio 4 que ya pues ahí puede ir invadiendo otras áreas como podemos observar ahí en el lado, del músculo, de los ganglios linfáticos. Pero la situación de la tiroides es una situación que ocurre por las descompensaciones metabólicas a las cuales los seres humanos están sufriendo continuamente causadas por el estrés, causadas por la invasión de estrógenos y otras hormonas. Medicamentos. La alimentación, medicamentos, todo ese tipo de no dormir suficiente, la falta de descanso, no comer a horas regulares, todo lo que genera estrés en el cuerpo en un momento dado obliga a la tiroides a hacer compensaciones igual que tienen que hacer las glándulas suprarrenales pero se le añade el efecto también de la radiación, los campos electromagnéticos, la radiación tiene un efecto también directo sobre el área de la tiroides y aquellas personas que trabajan en ambientes que son peligrosos, por ejemplo, los técnicos de radiología, personas que trabajan cerca de transmisores de energía eléctrica, de plantas, generatrices, etcétera, etcétera, en ambientes cerca de antenas, todas están expuestas a una incidencia mayor y un peligro mayor de tener estrés sobre esa glándula, desarrollar lo que le llaman un grado de inflamación baja crónica, que entonces es lo que hace que el órgano tenga que compensar, cambiar de tamaño y que se formen estos nódulos. Si en las etapas iniciales nosotros hacemos, número uno, el diagnóstico apropiado para ver de dónde está viniendo el problema y orientamos y la persona aprende a tomar control sobre esas situaciones que están afectando su glándula tiroidea, se cambia la alimentación, se suplementa debidamente. Esos nódulos pueden desaparecer en esas etapas uno y dos sin necesidad de que tengan que ir a la etapa tres y a la etapa cuatro, que ya pues es una etapa invasiva. Lo que nos está diciendo el artículo que estamos discutiendo hoy es que el hecho de que haya más diagnósticos y que hayan más intervenciones no ha favorecido en nada, porque si las condiciones se quedan igual, tú le puedes estirpar un órgano, le puedes dar radiación a esa persona, pero si las condiciones que crearon esa sobreactividad de la tiroides, esa descompensación en una glándula del cuerpo, no se toman en consideración y se regulan, vas a estar exponiendo como quiera al organismo a ese mismo estrés, pero ya no va a ser a nivel de la tiroides, quizás sean los senos, quizás sean las glándulas suprasenales, quizás entonces sea la pituitaria, quizás entonces entre la persona en un grado de una situación neurodegenerativa que la lleve a sufrir Parkinson o Alzheimer prematuramente o cualquiera de estas otras enfermedades, porque la tiroides, que es el órgano regulador del metabolismo, fue el que te avisó y dijo, mira, aquí estoy aquí trabajando de más, estoy haciendo un esfuerzo increíble por regular unas cosas que si no se regulan me van a perder y después esto va a tener unas complicaciones mayores. Y lo que el panel está diciendo, fíjate, el panel asesor está diciendo, este panel de estudio está diciendo que no basta con diagnosticar solamente y estirpar la tiroides, eso se había sugerido hace 20 años atrás, porque si no se cambian las condiciones de estilo de vida o que generaron ese problema, la persona va a tener, como quiera va a tener un problema de salud que le va a cortar la vida en otro órgano, en otro sistema. Fíjate que ya están empezando a reconocer que tienen que haber unos cambios para evitar que este derrotero negativo siga y que la gente se sigan afectando y sigan estirpando tiroides a diestra y siniestra. Y yo pienso que cuando, bueno, la experiencia que hemos adquirido durante todos estos años nos dice que cuando se saca la tiroides con cintroid solamente la persona realmente no puede vivir toda la vida porque va a tener desajustes del metabolismo a todos los niveles. O sea, uno va a sobresalir hacia unas áreas y otro hacia otras, pero yo he visto mujeres que después que le sacaron la tiroides han estado sufriendo del sistema nervioso central en descontroles de ataques de pánico, depresiones, ansiedades, una cantidad enorme de elementos que se envuelven y que van afectando todo el metabolismo, porque fíjate que desde el principio estoy señalando que la tiroides la vemos como el control del metabolismo, pero no vemos al metabolismo controlando la tiroides y dominando sobre la tiroides como en el caso que Norman acaba de señalar ahora, en donde ya se forma un nódulo como consecuencia del sistema endocrino, endocrino completo, pero que también todo lo que es metabolismo general se ve afectado en la misma proporción y en la misma cantidad de que, por ejemplo, en el caso de un nódulo que se está formando y que sigue creciendo, pues lo que tenemos que ver y tenemos que buscar es qué cosa, qué cosa es lo que está sobrecargando ese metabolismo, hacia qué lado va. Claro, o sea, se sigue insistiendo que es la tiroides, que es la tiroides, se estirpa la tiroides, pero entonces ya estirpada la tiroides, los problemas que vemos que surgen y que son parte de esa misma complicación de la persona no tener su tiroides y como señalé, las mujeres son las más propensas a que se les estirpe, aunque últimamente pues se están dando muchos casos en varones, pero las mujeres son las más que sufren porque el sistema endocrino de la mujer un poco más complicado que el del hombre y si hay disfunciones, por ejemplo, ováricas, si hay disfunciones endometriales, si hay disfunciones de tipo hormonal, pues se va a complicar más el cuadro y va a afectarse mucho más rápido, por lo que tenemos que ver el problema de la tiroides no como un problema local de la tiroides misma, sino como un problema de metabolismo completo que tiene ramificaciones y que tiene enlaces con todo el funcionamiento de órganos y sistemas y aquí en este caso la tiroides es la que paga las consecuencias, es el órgano que lleva la carga, que lleva el tratamiento a la que le dan la radiación cuando en realidad habría que darle radiación a todo el cuerpo, habría que darle tratamiento a todo el sistema. Doctor, igual ha sido la experiencia clínica de las personas que han llegado a la clínica naturopática por cuestiones de tiroides que tienen. Excelente, si después de un tiempo de cambiar sus hábitos de alimentación, cambiar su estilo de vida, su forma de pensar, todo se va transformando, el metabolismo completo cambia, la tiroides se estabiliza, mira, la mayor parte de mis pacientes que vinieron por un problema de tiroides se olvidaron de la tiroides porque a los pocos meses de estar en el tratamiento todo fue cambiando a tal nivel que cuando al año, a los dos años, fueron a hacerse una prueba de tiroides le salió todo bien, no apareció nada y ellos llegaron allí justamente asustados porque le habían encontrado que se le estaba formando un nódulo o que la tiroides estaba recrecida o que estaba ocurriendo un cambio en la química de la tiroides, que es lo primero que aparece, fíjate, lo primero que aparece es cambio en la química, en el TSH, en las distintas pruebas de tiroides pueden alterarse y de ahí entonces es que más adelante empieza la tiroides a deformarse o a formar nódulos, que es lo que estábamos viendo, el al grado que se crece la tiroides enormemente, crece, se inflama totalmente, hace inclusive lo que le llaman un Cushing aquí, Cushing Syndrome, que muchas veces se ve hasta por fuera. El bocio, el bocio. Un bocio, un bocio y todo eso es consecuencia del agrandamiento extremo de la tiroides respondiendo a las necesidades metabólicas de un sistema que ya desde el linfático en adelante está todo afectado. Y que interesante y posiblemente entonces esas personas que mejoraron o curaron la condición de tiroides no se fueron con unos efectos secundarios de nada, probablemente la salud completa les mejoró en el proceso de mejorar la tiroides. Es un ejemplo bien claro de lo que está pasando con eso, mira, suponte tú que a ti se te vacía una goma en la carretera de tu carro, ¿verdad? Y entonces el carro no camina porque tiene una goma vacía y tú sabes que no puede caminar y entonces tú dices, hay que cambiarle el motor a este carro porque no camina y lo único que tiene es una goma vacía. O sea, lo que tienes que cambiar es la goma, tratar la causa que fue la goma y olvidarte del motor porque el motor no tiene ningún problema. Pues eso pasa con la tiroides y el metabolismo. Ambos trabajan en conjunto y ambos se afectan a la misma vez. Generalmente el resultado del metabolismo puede ser un cambio en la tiroides, pero el cambio de la tiroides puede venir como resultado de un cambio en el metabolismo. Amigas y amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. Continuaremos después de esta pausa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.